¡Qué vistas más espectaculares que tiene este lugar! ¡Ah! ¡Qué impresionante que es la playa! Me encanta cada vez que vamos a la playa porque te renueva la energía. Estoy muy contenta de haber venido a conocer Viña del Mar. Querían dos viajes hasta Viña, hasta el reloj. Viña con 1700. Bueno, tengo la tarjeta para el metro de aquí, de Valparaíso. Estamos en la estación Francia rumbo a Viña del Mar. Es muy cómodo llegar. Te tomas un metro y te deposita directamente en Viña. Llegamos a la estación Recreo. Acá nos vamos a bajar. La verdad que es muy cómodo, muy práctico, muy rápido todo. Este metro de Valparaíso está buenísimo para poder movilizarte por las diferentes ciudades. Y en poco menos de 7 minutos. Sí, no sé, creo que no llegaron a 10 minutos. Nos conectamos con la estación Recreo. Este mismo metro también te deja en la terminal de autobuses de Viña y entra a la ciudad. A ver, cada uno elige su destino y nosotros estamos rumbo al reloj de flores. Y a visitar Viña. Lo lindo que a medida que te vas movilizando con el metro, vas viendo por los costados el mar, que es una belleza. Realmente el Pacífico es uno de los mares más bonitos del mundo. También del otro lado están los cerros, que tienen todas las edificaciones coloridas, que también le dan como una foto panorámica a la ciudad. Increíble, Viña del Mar, Valparaíso, toda la región de Valparaíso es una sorpresa a cada minuto. Miren qué bonita la inmensidad del Océano Pacífico aquí en Viña del Mar. Hermoso, hermoso, hermoso. El contraste del agua hace como una especie de degradado de color. color, celeste, azul y más turquesa en la costa, más verde, ¿no? Qué hermoso. Debe estar helada ese agua. Vamos a tratar de ir a ver, por lo menos tocarla con los deditos. Ese va a ser el plan del día, conocer Viña y llegar a la playa, cueste lo que cueste. Acabo de descubrir que había una parada que estaba más cerca, pero no importa. Nosotros subimos montaña, la bajamos, paseamos por todos lados, parte de la Vuelta del Moon. Lo único que no quiero es subir esa calle que va muy para arriba. Y yo creo que estamos en los cerros, así que capaz que nos toque en algún momento tener que subir una empinada de este estilo. Pero bueno, son cosas que pasan cuando uno viaja por los Andes. La cordillera de los Andes es una belleza desde cualquier punto donde la mires. En la Patagonia y sobre todo en las épocas invernales, la nieve cubre las montañas y le da un tinte maravilloso. Pero a esta altura que estamos al centro del país, vemos como un matiz de colores que es alucinante. A mí me encanta la cordillera, me encanta la montaña. Tiene esa parte de que, bueno, muchas de las construcciones están sobre los cerros. Entonces hay que practicar un poquito el ejercicio físico para poder subir. Pero nada que no podamos hacer, vamos a decir la verdad. Hay que agradecer que estamos en estado físico y en forma para poder hacerlo. Sano si fuerte. No, no, yo poder hacerlo lo hago. Lo que pasa es que no me gusta subir. Chilenos amigos que nos están viendo, ustedes si viven por acá cerca, nos dejan en los comentarios cómo es este tema, si se acostumbran o si les cuesta todavía subir la montaña cada vez que lo tienen que hacer. Yo creo que después de un tiempo de vivir en esta parte, me parece que te terminás acostumbrando y terminás cosechando unas buenas piernas musculosas. Amigos de la Vuelta al Mundo. Bienvenidos a Viña del Mar. Qué vistas más espectaculares que tiene este lugar. Qué impresionante que es la playa. Me encanta cada vez que vamos a la playa porque te renueva la energía. Desde la altura podemos ver que hay una pequeña playita a la que en breve vamos a apoyar nuestros pies y se ve todo desde la inmensidad el mar. Qué lindo, ¿no? Suscríbanse al canal y activen la campanita. No se pierdan nada de este recorrido por Viña del Mar. Llegamos a las famosísimas costas de Viña del Mar en Chile. Un lugar muy icónico para la cultura chilena y de Latinoamérica. Además de unas vistas imperdibles, aquí es donde se realiza el Festival Viña del Mar de la Canción. Festival que yo me miro de Piapa. Este año me miré todos los que estaban nominados, los que ganaron las canciones. Practiqué coreografías. No se los voy a mostrar, pero a cambio les voy a mostrar Viña del Mar. Es también el lugar turístico por excelencia en la región de Valparaíso y el lugar al que muchos chilenos que viven en la capital Santiago suelen venir de vacaciones. Estamos en el litoral central de Chile. Viña del Mar se ubica sobre la cuenca de los esteros Reñaca y Margamarga. Como en casi toda la cordillera donde aparece una cuenca, un valle, hay una ciudad. Entrando en calor cuando te acercás a la playa. Es así, es como que yo de seguida me pongo vieja del mar. Una bella sirena. Pasame la reposera. Vamos a viejita del agua. Qué linda que es la playa. Qué buena vibra que uno respira en estas zonas cuando escucha la brisa y el mar golpeando en la orilla. No, no pude. Ahora voy. El intento de tocar el mar. Ahí va. Ah, el Pacífico y Paulita se saludan, se dan la mano en este instante. Ahí está. No, no está tan fría. ¿Cómo? No está tan fría. Pensé que iba a ser fría como el Atlántico en Argentina porque estamos casi a la misma altura de Mendoza, ponele. Llegamos a la playa de la Caleta Abarca. Esta es una de las playas que está cerca del centro de Viña del Mar. Suele tener mucha concurrencia principalmente en verano. Y aunque estamos en temporada baja, igual hay gente. Qué afortunados los chilenos que viven cerca de la playa, ¿no? Incluso aquellos que viven en Santiago porque menos de dos horas en coche o en bus pueden estar en una de las playas más lindas que tiene Viña. Sí, aparte el mar es hermoso, súper transparente. A mí me pareció que no está muy frío. Nos pueden dejar en los comentarios los chilenos y las chilenas que vienen aquí a veranear si en verano la temperatura del agua está pasible, está calentita para pasarse todo el día remojada. Viña del Mar es una de las ciudades más pobladas de Chile. La región de Valparaíso tiene de cerca de 3 millones de habitantes y aproximadamente 350.000 viven en Viña del Mar. Eso implica que además de ser un lugar turístico, también tiene mucha gente residente. Linda, serena, está ahí hablando. Costó, pero llegamos, nos bajamos en una estación errónea del metro. Pero eso nos sirvió para pasear por toda la zona del recreo y visualizar desde arriba este hermoso e icónico reloj de flores de Viña del Mar. Ya no es un misterio a qué hora estamos grabando esto. Como pueden ver, son las 3 y 10 de la tarde, un solazo hermoso en Viña del Mar. El Clíbaro se está acompañando para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Está precioso este reloj. Ustedes lo ven así, todo jovial, florecido. Cuidado, 60 años tiene. Hay que preguntarle qué crema hidratante usa. Cómo lo mantienen a la perfección. Me encanta porque tiene diferentes tipos de tonalidades, producto de las diferentes flores que lo componen y también las hojitas verdes que conforman los números. Está precioso, realmente el reloj de flores. ¿En Chile cambian la hora para el invierno o para el verano? Déjenme en los comentarios porque me imagino la complicación en Viña, que es el día que se cambia la hora. Claro, bueno, esto debe tener algún circuito ahí en el cual se puede modificar la aguja, que va bastante parejito. Miren, el segundero incluso hasta me parece que va muy rápido, pero debe estar sincronizado a la perfección. Creo que se están montando como algunos puestitos que pueden llegar a vender algunas sopaipillas o algunas cositas ahí para picar, porque estamos viendo que también algunos puestitos de survenir, a lo mejor en un rato, cuando caiga el sol, suele venir mucha más gente. Nosotros vinimos como en el horario en el que dijimos, che, estamos cerca de Viña, vamos. Y así es como nos encontramos con este reloj maravilloso que lo teníamos bastante presente de haberlo visto en otras imágenes. ¿Cómo te gusta callejear, Paulita, eh? Me encanta. Más por nuevos lugares. Y más si estoy en Latinoamérica. Nos gusta callejear por el mundo entero. Así que se lo vamos a mostrar siempre que andemos de viaje por todas partes. Suscríbanse al canal y activen la campanita si les gusta lo que hacemos. Y pongan un pulmón para arriba que nos ayudan un montonazo. Qué finito este camino, eh. Mirá. Súper angosto. Y viene gente de enfrente, así que no sé qué va a suceder, Paulita. No sé, no sé, no sé. Pasa que están remodelando el camino de enfrente, digamos, lo que sería toda la costanera. Entonces tenemos que circular por la mano de enfrente que tiene este pasadizo muy, muy pequeñito, muy estrecho. Ese cartel me da un poco de miedo cada vez que lo veo. Como que digo, mirá si viene un tsunami. Y es una posibilidad. Lo que el cartel te está diciendo es, hay una posibilidad de que venga un tsunami, pero al mismo tiempo hoy está planchaísimo. Hoy no va a ser. Me da duda también si realmente la chance del tsunami es una posibilidad real, porque los edificios que están construidos en la costa son chetísimos, digo, si viene un tsunami se lleva puesto todo y esta gente no ha puesto tanto dinero para que venga un tsunami y se lo lleve así como así. Yo creo que deben estar construidos especialmente como para evitar cualquier tipo de complicación si llega a venir un tsunami, ¿no? Me gusta la decoración que tienen estos postes de luz. No sé si son de luz o son unas macetas colgantes que tienen esas flores muy bonitas. Vamos a tomar un cafecito frente al mar. Paulita, ¿qué decís? Que sí, claro que sí. Tengo muchas ganas de ver el atardecer sobre el Pacífico acá en Viña al mar. Creo que estamos de suerte porque se ha despejado un poco el cielo y nos ha tocado un día maravilloso. Valparaíso tiene una zona de alto poder adquisitivo. Hay casas realmente muy bonitas. Súper cuico todo, como dicen en Chile. Antes de conocer el dato de que en Viña vivían muchísimas personas, me llamó la atención la cantidad de gente y el tráfico que había. Mi bien entramos a la ciudad y dije, esta no puede ser solo una ciudad vacacional. Porque tienen un movimiento de gente que está acá todo el año y efectivamente es una de las ciudades más importantes de todo el país. Por lo general las ciudades que tienen puerto o que están en cercanías con los puertos son ciudades muy importantes en todo el mundo. Aquí en Chile no es la excepción. Estoy muy contenta de haber venido a conocer Viña al mar. Porque si solo veníamos a Valparaíso, que era nuestra idea original, nos íbamos a quedar con una imagen incompleta de la región. Y Viña y Valparaíso son dos ciudades muy importantes de Chile. Y la verdad es que Viña en particular tiene toda esta pasarela al mar y aparte atardece sobre el mar también. O sea, es impresionante, hermosísima esta ciudad. Un infaltable, si me preguntan. Miren como poco a poco se va poniendo la bolita de fuego detrás del mar. Esto es uno de los momentos mágicos que tiene la vida. Te sorprendió la puesta del sol, ¿no? Uy, me sorprendió todo. La verdad que es una sorpresa atrás de otra y una más linda que la otra. Qué linda que es la región de Valparaíso. Te digo que nos movimos por el instinto. Sí, hay que decirlo, no lo googleamos. No lo buscamos con antelación. Yo sabía que Viña estaba cerca de Valparaíso, pero no tan cerca. Y por eso cuando llegamos dijimos, hay que ir. Y cuando llegamos nos encontramos con una ciudad maravillosa, con unas playas hermosas y un atardecer fantástico. Gracias Chile por regalarnos estos momentos. Y gracias a todos los que nos acompañan en nuestras aventuras. Quédense en el canal porque va a haber mucho contenido, así que suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.